El que la dirección deportiva sea optimista, el que la dirección deportiva trabaje, incluso que salgan nombres, eso es positivo porque yo creo que ellos lo que están es ilusionados en conseguir opciones que mejoren la plantilla y ahí estaremos para intentar hacerla si es posible, si está dentro de nuestras posibilidades y si son las necesarias que entendemos para, que los técnicos entienden para las posiciones determinadas. Pero hay que pensar que todo lo conseguido hasta ahora está conseguido por la plantilla que hay ahora y con muchísimas lesiones, y el equipo ha dado la cara, pero no bien, sino muy bien. Yo creo que del verano mejor no hablar, porque la prensa en general fue muy dura con el Sevilla durante el verano, eso es una realidad, y yo creo que había que dejar trabajar a un grupo de técnicos nuevos. Este verano ha sido un verano difícil, duro, donde no han tenido vacaciones ni ellos ni el presidente, pero hemos estado trabajando y por lo tanto yo estaba confiado en que todo lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien y con trabajo y que por tanto debía de salir bien y a fe que está saliendo bien.